Nosotros podemos artular diferentes negocios jurídicos, ¿verdad? Licenciado, buenas tardes. Perdón, buenas tardes. ¿Será que no es la declaración de voluntades? Esta declaración de voluntades va a existir en todos los instrumentos públicos que el notario autoriza. Porque, ¿cómo nosotros damos nuestra voluntad? ¿Cómo la reflejamos? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Juan Gabriel. Según mi consideración, la escritura pública es un escrito o documento faccionado por el notario, en donde hace constar la fe pública acerca de hechos o actos jurídicos entre dos o más partes, y que consta en un protocolo. Muy bien. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias. ¿Podríamos decir que la escritura pública es un instrumento de una o varias personas jurídicas capaces de establecer y que modifiquen o extinguen alguna relación de derecho? Sí, de todas las definiciones que hemos recibido, tenemos parquecitas, ¿verdad? Porque usted me dice donde una o varias personas jurídicas. Pero como no solo hay personas jurídicas, ¿verdad? Sino también las personas en sí, también ellos pueden realizar instrumentos públicos. Sí, también tiene que ser en papel especial para protocolo, ¿verdad? Porque la escritura pública en sí, nosotros la redactamos en hojas de papel seado especial para protocolos. Sí establecemos ahí, ¿verdad? Y sí es por personas capaces donde establecemos o modificamos relaciones, ¿verdad? Vamos a ver aquí, nos han escrito algo. Es un instrumento entre varias personas. Jurídicamente capaces, establecen, modifican o extinguen relaciones de derecho. Acá, eh, la escritura pública, eh, no solamente es cuando hay varias personas. Porque si hay una persona que quisiera que el notario le faccione una escritura de identificación de persona, ahí solo va a haber una persona, ¿verdad? No necesariamente tienen que haber dos. Capaces, sí, ¿verdad? Establecen, modifican o extinguen relaciones de derecho. Acá escribe Walter, una escritura pública es un documento notarial que certifica un acontecimiento o un acto jurídico. Cuando estamos certificando, estamos haciendo constar que algo consta, ¿verdad? Pero acá directamente la escritura, la escritura pública es el propio documento. Álvaro escribe, es un instrumento notarial por el cual se deja constancia de un contrato o acto jurídico. ¿Podría ser un instrumento que contiene negocios jurídicos, contratos, declaraciones de voluntad o manipulaciones de conocimiento? Sí, creo que eso está mejor, está más amplio, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer constar en la escritura pública son negocios jurídicos. Vamos a hacer constar en la escritura pública son negocios jurídicos jurídicos jurídicos. Vamos a hacer constar declaraciones de voluntad y vamos a hacer constar manifestaciones del consentimiento, ¿verdad? Dentro de, es un documento legal que se elabora a petición de parte, pero recuerde ese Marvin que los cinco van a ser a petición de parte, ¿verdad? Y ahorita estamos hablando únicamente de la escritura pública, porque recuerde que nosotros como notarios no podemos actuar de oficio. Siempre, siempre tiene que haber un requerimiento, instrumento público que hace constar relaciones entre personas, derechos y obligaciones. En primer lugar, es un documento de carácter legal. Que recoge la voluntad y el consentimiento de las partes. La voluntad y el consentimiento va a estar en los cinco instrumentos que el notario redacta, ¿verdad? Porque la voluntad va a ser cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros firmamos. En ese momento es que dejamos constancia de nuestra voluntad y que estamos de acuerdo con ese instrumento al momento en que estamos firmando. Entonces, la escritura pública es el instrumento público donde hacemos constar negocios jurídicos, declaraciones de última voluntad y manifestaciones del consentimiento. ¿Qué ejemplos podemos dar de negocios jurídicos? Marvin dice, con ciertas formalidades, sí. Les recuerdo que los cinco instrumentos públicos tienen sus propias formalidades. A ver, ejemplos de negocios jurídicos. Estamos diciendo que hacemos constar negocios jurídicos. La contratación de un bien inmueble. ¿Cuál, Maite? Compra-venta de un bien inmueble. Muy bien, compra-venta de un bien inmueble. Una escritura pública de sociedades. Una constitución de sociedades. Una donación entre vivos. Escribe en Félix. Un mandato, escribe Julio. Un testamento. El testamento ya es una declaración de... Ah, bueno. Si es solo testamento, vamos a ver. Contrato de arrendamiento, me escribieron aquí. Testamento. Si el testamento es una declaración de última voluntad. El contrato de transacción, si es un negocio jurídico. El arrendamiento también. Entonces vemos las diferencias... Entre un negocio jurídico, una declaración de última voluntad y una manifestación del consentimiento. Eso es lo que nosotros vamos a hacer constar en una escritura pública. ¿Qué formalidades tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a faccionar escrituras públicas? ¿Cuáles serán nuestras formalidades? Una de estas es que la escritura pública sí se debe registrar. ¿Será esa una formalidad, Marvin, cuando usted va a redactar? Ah, correcto. En cuestión de redacción. Bueno, pues ya vimos una vez anterior alguna de las partes que debe constituir la elaboración de la escritura. Esas serían algunas de las formalidades. Esa sería como la estructura, ¿verdad? Algo así creo que lo entendí. Las partes, ¿verdad? Las partes serían la estructura de la escritura pública. Vamos a escuchar a Diego. Una formalidad es que debe redactarse en idioma español, licenciado. Una es en idioma español. Sí, esa es una formalidad. Muy bien. ¿Alguna otra? No, no. Vamos a escuchar a Dionisio. La formalidad, licenciada, ¿será que ya es cuando ya está firmado? Tanto las partes como el notario en donde concluyó este instrumento. Pero ahí será, Dionisio, cuando ya cumplimos con todas las formalidades, ¿verdad? Incluso ya la redactamos, la chequeamos y a nuestro cliente la va a firmar. Ya la va a otorgar, ¿verdad? Gracias, gracias. Muy bien. Vamos a escuchar a Marvin. Yo digo que una de las cuestiones importantes es la identificación de los partes. Muy bien. Eso es cuando ya estamos ya en la redacción, ¿verdad? Ya lo que establece el artículo 29. Y bueno, y también recuerdo, no deben de incluirse iniciales, deben de ser palabras completas. Muy bien, esa es una formalidad. No podemos escribir abreviaturas. Vamos a escuchar a Doni. Sí, licenciada. También que no deben tener abreviaturas, no tienen que tener espacios, el nombre y apellido de los que van a, de los comparecientes. También el lugar y la fecha. Muy bien, esos ya son del artículo 29, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta al sentarnos ya a escribir nuestra escritura. Vamos a escuchar a Magali. Licenciada, iba a decir la identificación de las personas, pero creo que no es así, ¿verdad? Sí, ese lo vamos a ver posteriormente, ya es del artículo 29, cuando ya estamos sentados trabajando nuestra escritura. Vamos a escuchar a José Andrés. Sí, buenas tardes, licenciada. ¿Puede ser el juevesito? Sí, según el artículo 31, indica que son formalidades esenciales de los instrumentos públicos, el lugar y fecha del desordenamiento, el nombre y apellido, el apellido de los desordenantes, y por consiguiente sigue el numeral tercero, cuarto, quinto y sexto. No sé si estoy en lo correcto. Sí, son parte de las formalidades, ¿verdad? También cuando ya estamos trabajando. Por ahí me escribieron unos signos, eso sí lo pusimos acá, o sea, no abre viaturas, ¿verdad? Muy bien, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación, también ya es del artículo 29. Cuando nosotros iniciamos, tenemos que tomar en cuenta lo que establece el artículo 13. Recuerden, el artículo 13, el código de notariado. A ver, Silvia, si nos puede leer el artículo 13. Gracias, Silvia. Número cuatro, en el cuerpo del instrumento, las fechas y miembros, o partidades, se expresarán con letras. En caso de existencia entre los fritos y miembros, se expresarán a lo expresado en eso. Y así, a ver. Si, 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 señor. Sí. Si, si, si. Se expresarán, se expresarán, se expresarán. Compañero Armando, apague su micrófono. No se escuchó. Gracias. Armando, micrófono. Muy bien. No mucho escucharon, escribió Magali. Dijo Magali porque no... Licenciada, perdón. ¿Qué artículo dijo licenciada, perdón? El artículo 13. El artículo 13 es el que establece las formalidades. O sea, ¿qué tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros vamos a escriturar? Cuando vamos a cartular, cuando vamos a faccionar una escritura pública. Esas son las formalidades, los del artículo 13. También tenemos que tomar en cuenta ya los requisitos que tenemos que observar cuando nosotros ya estamos faccionando la escritura. Ya sabemos que no tenemos que dejar espacios en blanco, que no podemos utilizar abreviaturas, que no podemos hacerlo en otro idioma, etc. ¿Verdad? Lo que establece el artículo 13. Bueno, ya sabemos cómo vamos a trabajar. Ahora, cuando nosotros vamos a escriturar, también tenemos que tomar en cuenta ya los requisitos de forma para poder elaborar nuestra escritura pública. Y los requisitos de forma ya son los que ustedes mencionaron, que son el artículo 29, el artículo 31 y también el del artículo 42 al artículo 49. Veamos ahí el artículo 29. Acá establece la forma, que es lo que vamos a consignar nosotros en la escritura. Este artículo lo hemos leído varias veces. No sé si quieren que lo leamos, lo leemos por nuestra cuenta. Perdón, licenciada, solo es que se me entrecortó. Artículo 29, dijo, ¿verdad? Artículo 29, que son los requisitos de forma. El artículo 31, que son las formalidades esenciales que estaba mencionando su compañero. Y del artículo 42 al artículo 49, que son las formalidades especiales. Yo les preguntaba si leemos los artículos, porque esos ya los leímos en notariado 1, ¿verdad? Muy bien. Silvia escribe por nuestra cuenta. Perfecto. Entonces, lo importante es que tengamos eso presente, ¿verdad? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Por ejemplo, al inicio se establece, los instrumentos públicos contendrán el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento, etcétera. Hasta el numeral 12, la firma de los otorgantes, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Los que mencioné fueron los artículos 29, 31, 42 al 49, todos del código de notariedad. También es importante, cuando nosotros cartulamos, debemos chequear y revisar nuestra denuncia. Y revisar nuestra escritura, nuestro borrador, antes de imprimirlas en las hojas de papel especial para protocolos, para no echar a perder nuestras hojas. Cada hoja de papel especial para protocolos tiene un valor de 10 quetzales. Y entonces hay que cuidarlas, ¿verdad? Si nosotros, a pesar de tener el cuidado debido, nos equivocamos y al momento de leerle a nuestros clientes la escritura pública tiene algún error y necesitamos corregirlo, En el código de notariado, existe una forma técnica para hacerlo, que es a través de los salvados. En el código de notariado, lo podemos ver en el artículo 14, artículo 14 de nuestro código. A ver, ¿quién quiere leerlo? Sí, sí, claro. Son los salvados, ¿verdad? Dentro de los salvados vamos a ver los testados. Artículo 14. Serán nulas las adiciones entre renglomaduras y testados, si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Gracias, Celuina. Sí, tenemos la misma diapositiva. Es que estamos comentando sobre la escritura pública, ¿verdad? Por eso no la hemos cambiado. Entonces, si nosotros, a pesar de que hemos chequeado y revisado, cometemos algún error, podemos corregirlo antes de que nuestros clientes lo firmen, antes de que lo otorguen. Y la forma para realizar nuestros salvados son a través de los testados, de los entrelineados o entre renglomaduras, a través del excedido de margen, excedido de firma, de línea y adicionado. ¿Cuándo vamos a utilizar el testado? Licenciada, ¿cómo nos confundimos? Ay, perdón. Perdón, perdón. Vamos a escuchar a Magdalena y después a Diego. Gracias, licenciada. Muy amable. Bueno, nos confundimos en alguna, al escribir una palabra, en una sílaba. Sí, ¿y cómo lo hacemos, Magaly? En el final de la línea, me parece. Ahorita no, creo que así está el asunto. En la final de la línea, ya colocamos la palabra correcta. Gracias, Magaly. Vamos a escuchar a Diego. Sí, licenciada. Como decía la compañera, es para corregir una palabra que consignamos mal dentro del escrito, ¿verdad? Y se... Recuerden que aquí no es escrito, ¿verdad? Porque el escrito es en la abogacía. Bueno, la escritura pública. Ajá. Se hace antes de las firmas. Se pone testado, dos puntos, la palabra que se desea corregir, punto y omítase, ¿verdad? Ajá, en caso de testados. ¿Y dentro del cuerpo de la escritura, cómo lo hace? Encima, por ejemplo, si yo puse la palabra, qué sé, yo puse el nombre mal, ¿verdad? Entonces, hago una línea en el nombre y encima, entre dos líneas, pongo el nombre correcto. Entre dos líneas. ¿Así lo ha hecho usted? ¿Entre dos líneas? Sí, entrelineado. Ah, pero aparte se lo he entrelineado, ¿verdad? Estamos hablando del testado. Usted me dijo que sobre la palabra errónea ponemos una línea, ¿verdad? Ajá, para testar. Y después entre guiones, entre, entre, sí guiones, ¿verdad? Diagonales. Se pone la palabra. Correcto. Sí. Así lo se ha hecho. Sí. Y se los ha tomado como correctos. Sí, generalmente, Elika. Ah, miren. Vamos a escuchar a Noi. Lo mismo que usted dice de entrelineado, me queda la duda si es lo mismo el entrelineado con el testado. Porque lo he hecho así, como dice el compañero, y siempre tiene que ir el testado antes de las firmas para darle validez. Y aprovechando el momento, ¿quién es el autorizado para realizar el testado? Si el que hace el documento o los firmantes. Ah, no. Recuerde que nosotros somos quienes estamos faccionando la escritura. Y nosotros lo que hacemos es leerle a nuestro cliente la escritura, ¿verdad? Si hay algo incorrecto, nosotros somos los indicados para corregir, nosotros los notarios. Gracias, licenciada. Ahora solo el entrelineado, entonces, es diferente al testado. Es que, miren, cuando termina la escritura en la parte final de la escritura, ahí es donde hacemos los salvados. Y esos salvados son donde vamos a consignar, como dijo su compañero, vamos a poner ahí testados, los puntos. Y vamos a consignar las palabras que no queremos. Punto, omítase, ¿verdad? Pero es en la parte final de la escritura, antes de las firmas. Si hay entrelineados, vamos a consignar entre líneas. Dos puntos, escribimos las palabras entrelineadas, si fueran varias. Léanse o léanse, ¿verdad? ¿Hay alguien que tiene su micrófono abierto? Andrea, micrófono. Micrófonos, no escuchamos así, micrófonos. Sí, licenciada, ya para complementar, mi compañero dijo que el que me antecedió, si la palabra incorrecta, si se le coloca una línea en medio de las letras, que se lea. Sí, una línea pareja, sí, por supuesto. Pero es que él después dijo que arriba ponía entre dos guiones, algo así lo entendí. Entre dos diagonales. Entre diagonales pone usted. Ajá. Sí, entonces si coloco la palabra correcta. Sí, pues. Por eso le preguntaba si lo habían aceptado consignando dos guiones, ¿verdad? Y no las dos diagonales. Él dice que sí, ¿verdad? Entonces si se lo aceptan, pues no hay problema, ¿verdad? Muy bien, vamos a escuchar a Estuardo. Muchas gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias, igual. ¿Usted sería tan fina de mostrarnos entre sus escrituras un ejemplo para que lo tengamos más claro de un salvado y de un testado? ¿Sería tan fina? Con mucho gusto, sí. Gracias, muy amable. Muy bien, vamos a escuchar a René. Gracias, Lee. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias. ¿Usted qué tal? Qué bueno oírle. Gracias, Lee. Fíjese que en este caso, para cumplir con el artículo citado por la compañera, digamos al momento de redactar los documentos, ahí sí que por errores involuntarios se cometen algún tipo de error que se da cuenta el que nos está requiriendo la escritura, porque al finalizar, como dice, ¿verdad? Al firmar, al plasmar sus firmas en su huella, ellos tienen la lectura y están de acuerdo con todo lo que se consignó dentro de la escritura, dentro del instrumento público. Entonces, al momento de corregir el error ortográfico o mal escrito, como dijo el compañero donde usted le estaba interrogando de que sí se lo habían aceptado con dos guiones, que son dos diagonales para poder decir que es entrelineado arriba de la palabra incorrecta y para cumplir con el artículo citado, salvarlo al final y antes de las escrituras. Eso es la forma correcta, tanto en las actas como en sus instrumentos públicos. ¿Es correcto? Exacto. Los salvados siempre van a ser al final de la escritura y ahí vamos a consignar los salvados testados, entrelineados, adicionados. Estamos salvando en ese momentito todo lo que corregimos dentro del cuerpo de la escritura. Gracias, Alí. Muy bien. Vamos a escuchar a Magalí. Muchas gracias, licencia. Fíjese que yo tengo acá mi pequeño ejemplo. Dice que en el testado es una línea delgada que permite la lectura de la palabra o frase que se quiere enmendar. Ahí habla también del artículo 159 de la ley del organismo judicial. Entonces, ahí también tengo un ejemplo donde dice, le voy a dar la frase, en la ciudad de Guatemala, coma el 4 de enero. Entonces, ahí se coloca una línea delgada en medio de la palabra y arriba, arriba se escribe, se escribe la palabra, la palabra correcta, que sería 5 de febrero porque se equivocaron en la fecha. No sé si está bien así. ¿Y solo lo coloca o le pone diagonales o guiones? ¿Qué le pone? En medio se coloca la línea delgada, del cuadro. Por la palabra errada, sí. Sobre la palabra, ajá. Y se coloca correctamente en la parte de arriba de la línea. Sí, sí, sí le entendí eso. Pero cuando se coloca la palabra correcta, ¿cómo la coloca? ¿Sólo escribe la correcta o lo pone entre guiones o entre líneas? O entre diagonales. Solo así, así tengo el ejemplo, licenciada, solo 5 de febrero y está en, ¿cómo se llama? Diagonales. Ah, sí tiene diagonales. Es que la diagonal nos sirve para indicar dónde exactamente queremos hacer la corrección, ¿verdad? O sea, la palabra que estamos agregando. Donde nosotros coloquemos la diagonal, ahí es donde se va a leer la palabra que estamos nosotros agregando. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Vamos a escuchar a Jessica. Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias. Yo quisiera molestar con una duda sobre el final del artículo 14, sobre las enmendaduras de palabras son prohibidas. No sé si podría explicarme un poco eso. Perdón. Por favor. Muy bien, con mucho gusto. Acá las enmendaduras están refiriendo, por ejemplo, si usted quiere echarle corrector blanco. O si quisiera raspar la letra, ¿verdad? Ahí está haciendo enmendaduras. No está haciendo la forma técnica con los salvados, ¿verdad? De hacerlos salvados. Estas son, por ejemplo, si usted va a atestar un nombre o lo que usted tiene incorrecto es una letra. Solo una letra. Y usted lo que hace es que corrige solo esa letra. Y eso no es correcto. Tiene que, porque ahí esa sí es una enmienda. Tiene que corregir la palabra completa. Por ejemplo, si el nombre es María, pero usted le puso Mario, ¿verdad? Y lo que quiere corregirle es la A por la O. Y solo corrige la O por la A y solo está testando la O y entrelinea la A. Esa es una enmienda, enmendadura. Tiene que corregir, testar Mario completo y entrelinear María completo. Para que no sea una enmendadura. Muchas gracias, licenciada. Así me quedó muy claro, muy amable. Muy bien, vamos a escuchar a Edgar. Licenciada y compañeros, buena tarde. Buena tarde, Edgar. Licenciada, con dos cositas así puntuales y rapiditas. Me surge una duda. Fíjese que yo hace muchos años trabajé de ayudante, bueno, trabajaba de tramitador. En ese tiempo, pues, se hacía todo a máquina. Me surge algo. Que, por ejemplo... Supóngase que yo voy a hacer un documento ahorita. Yo lo puedo hacer como se dice, o como decimos nosotros literalmente, hacerlo en sucio. Lo reviso y después lo puedo imprimir. Esa es una. Y ya, digamos, para tratar de evitar lo que mis compañeros, por ejemplo, decían ahorita. Porque yo creo que ahora la tecnología... ¿Cuál es la letra que usted, por ejemplo, me sugeriría, yo voy a hacer un acta, o sea, perdón, una escritura ahorita pública en un documento ya formal. Un ejemplo, ¿qué tipo de letra me sugeriría a usted para que me quede cabal a la hora de imprimir? Solamente, licenciada, disculpe, muchas gracias. Como recuerden que con la computadora podemos justificar que nos quede parejita, ¿verdad? Entonces, la letra, el tipo de letra, es el que usted considera, el que le guste. Regularmente, uno la hace con Arial 12. Vamos a escuchar a Carlos. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Licenciada, viendo el artículo 14, en el cual, donde habla de los testados y también adiciones, las adiciones serían, por ejemplo, en el primer renglón, ¿verdad? Que digamos, por ejemplo, que se coloca un número de acta, pero el número está mal. Allí, a la hora de hacer el testado, sería, por ejemplo, antes de las firmas sería testado, se pone la palabra que se rió, omítase, y posterior a eso se le agrega adición y ya se le pone el número correcto, licenciada. Sí, usted tiene que testar en el instrumento, ¿verdad? Si es el número, el que no está correcto, así como lo han dicho sus compañeros, ¿verdad? Usted pasa una línea delgada, de manera que se lea, que se lea la palabra. Y luego usted sube sus diagonales para colocar el número correcto. Ah, bueno. En la parte final, si es la línea 1 o la 26, usted no va a poner entre líneas, porque arriba de la 1 y la 26 no hay otra línea. Entonces, lo vamos a salvar con adicionado. Adicionado dos puntos, colocamos el nuevo número que le corresponde, punto, le hace. Ok. Va. En ese caso, está bien. Es que yo acabo de trabajar algo así, pero me surgía la duda. Bueno, pues ahorita que se tocó el tema, entonces no andaba tan perdido. Y posterior a eso, de haber agregado esa adición para salvar este dato, si dentro del cuerpo del instrumento tengo nuevamente un dato erróneo que voy a testar, ahí sí sería, tengo que colocar nuevamente testado, pongo la palabra que estaba mal y ahí sí colocaría entre líneas, ¿verdad, Lick? Bueno, regularmente lo que uno hace es que aparece el error cuando nosotros ya le hemos leído a nuestro cliente la escritura pública. Ellos dicen, ah, mire, mi nombre no está bien escrito, o mi DPI no está bien, o soy casada, no soltera, alguna cosa así, ¿verdad? Entonces, nosotros, como decía Edgar, lo primero es chequear y revisar nuestra minuta, nuestro borrador, contra los datos que tenemos, contra nuestra documentación. Eso es lo ideal, para que no tengan ningún error, porque cuando nosotros hacemos un salvado, lo primero que se ve es el error, es lo que más llama la atención, ¿verdad? Eso es lo primero. Ahora, si la persona nos dice, fíjense que esto, esto, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque yo, notario o notario, me equivoqué. Entonces, ya terminamos de leer toda la escritura y nosotros vamos anotando. Al terminar de leer toda la escritura, ya sabemos cuántos testados, cuántos entrelineados, cuántos adicionados pueden haber. Entonces, tomamos en cuenta todos. Testados dos puntos y escribimos, ¿verdad? Primera palabra, segunda palabra, tercera palabra, separados por comas, punto, omítanse. Es mejor hacerlo de una vez, porque si no le van a aparecer varias veces la palabra testado. Perdón, licenciada. Gracias, muy amable. Muy bien. Mi intervención, ¿podría? Sí, sí, sí. Fíjese que hay o todavía existe un catedrático, el notario, un abogado, Colindres, nos indicaba más que todo de que fuéramos limpios en nuestras escrituras y no nos aceptaba testados ni salvados de nada. E inclusive en el registro mercantil, cuando se va a inscribir alguna, alguna representación, no acepta que a la hora de corregir lleven testados ni salvados. Sería, como tenemos la computadora, que es un poco más moderna, no como antes se hacía en las escrituras a máquina. El hecho sería mejor, si usted me podría corregir, sería mejor no tener esos salvados ni testados. Es que eso es lo ideal, René. Nosotros antes, como decía Edgar, trabajábamos con una escritura, con una máquina de escribir y al inicio mecánica, ¿verdad? Después eléctrica, pero no teníamos errores. Tratábamos de no tener ni un error. Pero sin embargo, si había algún error y ya no daba tiempo porque el señor se iba o alguna emergencia, pues hacíamos algún testado. Pero era uno o dos testados. Lo ideal es que nuestra escritura salga nítida. Eso es lo ideal. Pero yo les explico que sí existe el testado para una emergencia. A mí me ha pasado que a veces llevo alguna escritura al tribunal y una cosa mínima se ha pasado, ¿verdad? Entonces, ellos no firman los jueces si no es tan nítida la escritura. Entonces, en ese momentito hay que hacer el testado y en una máquina mecánica, ¿verdad? Para que ellos puedan firmar esa escritura. O sea, existe, existe la forma de hacerlos salvados, la forma técnica, ¿verdad? Lo ideal, como dice René, es que su escritura esté nítida. Eso es lo ideal. Y ahorita se puede porque nosotros con la computadora tenemos una gran auxilio. Nos auxilia mucho, ¿verdad? Es nuestra computadora nuestra mejor auxiliar. Eso es lo ideal. Y estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Colindres. Pero, si es necesario, existe la forma, ¿verdad? Eso es lo importante que sepamos. Gracias, Lili. Muy bien. El código de notariado establece en el artículo 14. La ley del organismo judicial lo establece en el artículo 159. El 159 nos da la forma de hacer el testado. El artículo 159 establece, En toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras, salvo la cita de leyes. No serán raspaduras y sobre palabras o frases equivocadas, se pondrá una línea delgada que permita la lectura. Entonces, esa es la forma de testar. En el cuerpo se consigna una línea delgada sobre la palabra errada y es la que vamos a salvar antes de las firmas. Y luego, en el segundo párrafo, antes de suscribirse las actuaciones, se salvarán los testados y los entrelineados bajo sanción de tenerse como no hechos. Si nosotros hacemos la corrección y no hacemos los respectivos salvados, no se va a tomar en cuenta esa corrección porque la ley lo establece que tenemos que hacer los salvados para que quede esa palabra arreglada, aceptada. Y la ley del timbre, del impuesto de timbres fiscales y de papel sede especial para protocolos establece en el artículo 5. En el reglamento, cuando en actos o contratos grabados se haga uso del papel sede especial para protocolos, lo escrito o impreso en la hoja será de 25 líneas por lado o 50 por hoja. Pero cuando se excediere de las líneas o de los márgenes, lo escrito o impreso se tendrá por no puesto, salvo que al final del instrumento se hagan los salvados respectivos de conformidad con lo establecido en el código de notaría. Entonces, la ley lo permite. La ley lo permite si es necesario que lo hagamos, ¿verdad? Lo ideal es que no lo hagamos, que tengamos una escritura perfecta, lo más perfecto posible. Muy bien, ¿dudas? ¿Usted nos podría brindar unos, mandar unos ejemplos? Sí, lo vamos a ver en clase, con mucho gusto. Ah, gracias. El próximo día lo vamos a... Gracias, licenciada. A ver. Licenciada. Buena tarde. Buena tarde, Adrián. Más un comentario. Fíjense que tenemos las formalidades esenciales, como quien dice, las más importantes, porque la ausencia de una de ellas puede tenernos, traernos algún problema. Luego están los requisitos que están en el artículo 29 y los otros artículos que usted ha mencionado. En estos requisitos, yo tengo una duda. Si, por ejemplo, a mí se me olvida anotar un dato, por ejemplo, en la introducción, en el caso de la identificación de los comparecientes, ¿cómo se puede enmendar o resolver esa situación? Si, por ejemplo, a mí se me olvidó, estoy hablando de requisitos que no son esenciales, en este caso, a mí se me olvidó, por ejemplo, poner la edad del otorgante o del compareciente, ¿cómo se resuelve esta situación, licenciada? Si usted, cuando le lee a su cliente la escritura, se da cuenta que no le consignó la edad, entonces, en ese momento, hace el agregado, ¿verdad? Ahí puede agregar entre diagonales la edad de la persona y en la parte final, al final de esa escritura, hace su salvado, ¿verdad? Entre línea dos puntos, 40 años, ¿verdad? Un punto, le hace, ¿verdad? Ahí lo puede hacer. Si no han firmado sus clientes la escritura pública. Ajá. Perfecto. Gracias, licenciada. Muy fina. De acuerdo. A ver, le vamos a dar la palabra a Pedro. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, jueancito. Fíjese que yo solo, o sea, ya no voy a apuntar el artículo del, la ley del timbre forense que, que mencionó. Es la ley del impuesto de timbre fiscal y de papel de papel especial para protocolos. Es el artículo cinco del reglamento. Muchas gracias. ¿Y será que podría repetir la definición de la escritura pública, por favor? Sí. La escritura pública es un instrumento público notarial donde se hacen constar negocios jurídicos, declaraciones de última voluntad y manifestaciones del consentimiento. Muy bien, ¿estamos bien? Eso lo tenemos cinco minutitos, ¿verdad? Vamos a avanzar otro ratito. Licenciada, disculpe. Dígame, Carlos. Con lo de, con lo de las, eh, diapositivas con las que inició la clase al principio, esas todavía no las ha colocado en clase, ¿verdad? No, yo les dije que hasta que terminemos el punto se las envío. Ah, va. Gracias, Linda. Entonces, ya recordamos que la escritura pública, ¿cuáles son sus formalidades? ¿Cuáles son los requisitos de forma que tenemos que tomar en cuenta? Y que podemos nosotros usar la forma técnica para corregir si hubiera emergencia de alguna corrección, ¿verdad? Para que nuestra escritura pública esté humanamente perfecta y nazca a la vida jurídica. ¿Cómo lo que estamos viendo son los elementos personales de la escritura pública? A ver, recordemos, ¿cuáles son los elementos personales de la escritura? ¿Cuáles serán? Los comparecientes u otorgantes, licenciada. Muy bien, comparecientes otorgantes. Los intérpretes, los intérpretes. Ellos son los concurrentes, ¿verdad? Los intérpretes. Los testigos. Los testigos. Los requerentes, licenciada. Requirente lo vamos a utilizar para actas notariales. Sería el sujeto, Lina, las partes, el otorgante. Muy bien, la parte, el otorgante. El signatario es para actas de legalización de firma. Ah, ok. Entonces, ¿podría ser auxiliares del notario? Ajá, los auxiliares son los comparecientes concurrentes. Ah, ok. Muy bien, entonces tenemos sujeto, comparecientes, comparecientes concurrentes, otorgantes y la parte ¿por qué se le llaman comparecientes concurrentes? Porque no son los obligados dentro del instrumento público, licenciada. Muy bien, muy bien, Oscar, muy bien, Londi, porque ellos no se obligan dentro del instrumento público. Ok. ¿Y cómo pueden actuar los sujetos en la escritura pública? ¿Cómo pueden actuar? Actúan voluntariamente. ¿En nombre propio? Muy bien, ¿en nombre propio? En representación de una persona individual o particular o persona jurídica. Sí, entonces, actúa en nombre propio o en representación, ¿verdad? Porque siempre que hay una representación va a ser una persona jurídica. Entonces, ¿verdad? ¿Qué manda? ¿Podría ser también el titular de un derecho de obligación? Ajá, él es una persona que está actuando a nombre propio, porque ella llega, ¿verdad? La representación es cuando va a actuar en nombre de otra persona y tiene algún documento que lo faculte. Tiene una personería. ¿Y qué son los que mandé? Ahí tenemos el listado de representaciones que en un momento dado pueden llegar a nuestras manos, si alguno de ellos va a ser nuestro otorgante. Muy bien, entonces, acá les tengo un ejemplo de una escritura pública. Vivi, esto está en la en nuestra presentación, ¿verdad? Estamos como recordando, ¿verdad? Son los elementos personales de la escritura pública. son sujetos, comparecientes, comparecientes concurrentes, otorgantes, la parte, todos son elementos personales de la escritura pública. Muy bien, ya son las 18.50, entonces, si quieren, nos quedamos aquí y continuamos el próximo día ya con el ejemplo de nuestra escritura para ver ya los elementos personales dentro de nuestra escritura pública. Les deseo muy buena noche y los veo primero Dios el día viernes. Gracias, licenciado, buena noche. Feliz licenciado.